¿Qué es la Vía Verde? ¿Qué es la Vía Verde que se domina entre ríos? ¿Vale? Esta Vía Verde que estamos reclamando, ya te digo, os digo, como en la novena marcha, ¿os dais cuenta del tiempo que llevamos ya pidiendo que se construya la Vía Verde? ¿No se oye? Sí, sí. No, no, perdona. Es que tiene que... Entonces... Mira de vez en cuando a la camarada, ¿bien? Es que tiene que ir a la camarada allí, es que tiene que ir a pañar. Se ocurrió la marcha por la pandemia. Llevamos 11 años, tanto ecologistas en acción del puerto Rota y Sanlúcar, junto con el grupo CARS de Chipiona, reclamando que se construya en su totalidad la Vía Verde entre ríos. Esta Vía Verde iría sobre la antigua traza del ferrocarril, que dejó de funcionar sobre el 82, si no me equivoco... 85, creo. Dejó de funcionar, los terrenos quedaron abandonados, la gente robó las traviesas, se ocuparon en parte los terrenos, y por aquella época, unos años después, apareció el programa de vías verdes a nivel español, con la Fundación de Ferrocarriles. Entonces, se intentaron recuperar trazados ferroviarios antiguos para hacerlos, vías verdes para bicicletas, caminantes e incluso caballistas. Entonces, esta Vía Verde, al quedar abandonada por el año 93, hubo el primer amago de que se hiciera una Vía Verde sobre estos terrenos. Lo inició la antigua gran comunidad de municipios Bahía de Cádiz, pero finalmente no tuvo ningún éxito, y en parte en culpa por el Ayuntamiento del Puerto, que creía que iba a perder algunas infraestructuras, estando de alcalde Hernán Díaz, aquello fracasó y no continuó. Unos años ahí perdidos, y desde el puerto de Santa María, pues ya ecologistas empezamos a mover el tema, porque considerábamos que, bueno, que era una pérdida de terrenos, y era una infraestructura muy buena para estas cuatro localidades. Empezamos a luchar hace unos 12-13 años, ¿vale? Os voy a comentar el tema del puerto, porque luego mis compañeros de Rota, Chipiona y Sanlúcar, os explicarán la parte suya. Rota y Chipiona ya tienen, como veis, tienen construidos sus fueros más diligentes, y los ayuntamientos consiguieron que se ejecutaran estos dos planes. Pero falta el del puerto, del puerto a Rota, y la parte de Sanlúcar, que es menos 12 kilómetros de Sanlúcar, al término de Chipiona. El término del puerto es más largo, unos 20 kilómetros, y es... Entonces, ahora mismo, estos 12 años, lo que estamos reclamando es que se construya de forma completa. No nos sirve con estos dos tramos, con sus problemas que ahora os dirán. El ayuntamiento del puerto ha pasado olímpicamente de este tema, a pesar de ser el más interesado en tener una vía verde, por el turismo que eso conlleva, y los beneficios que tiene para el ayuntamiento, para unir las cuatro localidades. Bueno, pues no se lo ha tomado en cuenta, a pesar de que en cuatro ocasiones lo llevamos a pleno, se aprobó por unanimidad, pero no han hecho nada. Entonces, desde ecologistas del puerto, ya cansados de la inactividad del ayuntamiento, acudimos a la Diputación de Cádiz, hará unos cuatro o cinco años, a través del Consejo de Participación Ciudadana, y vimos una ventana abierta, ya que el ayuntamiento no quería hacer nada. Diputación lo vio con buenos ojos, y la verdad que se interesó en el tema, y empezó los trámites para intentar activar la vía verde completa. Y empezó pagando, sufragando, un proyecto de factibilidad, que es por donde hay que empezar. Hay que hacer un proyecto de factibilidad, que lo hizo la Fundación de Ferrogariles Españoles, para determinar si era viable, es decir, si los carrenos estaban disponibles, si no había ninguna infraestructura que lo impidiera, se podía construir esta vía verde completa, desde la estación de trenes del puerto, hasta la estación de autobuses de Sanlúcar. Y este plan de factibilidad, el proyecto de factibilidad, se encargó y se hizo, hará unos tres años más o menos. Y ese proyecto, lo que nosotros ya nos imaginábamos, determinó que sí, que efectivamente, se podía hacer una vía verde. Determinó, en líneas generales, por dónde tenía que ir, por qué sitio, porque el antiguo ferrocarril pasaba la base de rota, y por motivos de seguridad, la vía verde no puede pasar por la base de rota, con lo cual tenía que hacer un rodeo, que los que vimos por el puerto, lo vimos perfectamente. Entonces, este proyecto de factibilidad vio que sí que era factible, y Diputación inició, entonces, contactos con los ayuntamientos, implicados con los cuatro, y con la ADIF, que es la propietaria de los terrenos. En fin, la cosa fue funcionando, estábamos contentos, pero en esto llegaron las elecciones, cambio de legislatura, mientras la Diputación se constituía, y no se constituía, ahí pasaron otros años, dos años, la pandemia, quedó todo parado. Nadie movía un dedo, al final conseguimos, en Diputación, una entrevista con el nuevo delegado de Desarrollo Sostenible, y este hombre impulsó de nuevo, reunió a los ayuntamientos y a ADIF, y se dio otro pequeño impulso al tema de la Vía Verde. Los ayuntamientos siempre a remolque, a pesar de ser los más interesados, siempre a remolque, poniendo problemas, y no terminan de verlo bien. Pero bueno, Diputación continuó en las reuniones, a pesar de la pandemia, reuniones telemáticas, y se comprometió, y de hecho lo está haciendo, hacer ya el proyecto de ejecución. Primero está el proyecto de factibilidad, que era favorable, y ahora el proyecto de ejecución de la Vía Verde completa, que ahora mismo está en redacción, y lo va a pagar Diputación, porque con sus presupuestos ya aprobados, se puede hacer. Estaremos muy pendientes de ese proyecto, para que se haga conforme nosotros queremos, pero bueno, por lo menos hay expectativas de que se pueda continuar, gracias a Diputación. Por otra parte, la Junta de Andalucía, también tenemos buenas noticias, porque en el desdoble que van a hacer del A491, del puerto a Rota, tienen previsto, también a petición nuestra, meter en el proyecto la construcción de esos tramos de Vía Verde, que lo haría la Junta de Andalucía a su costa. Entonces, pues bueno, estas marchas en bicicleta, que están previstas para presionar, sobre todo los ayuntamientos, que ya está bien 12 años, se dedican a construir otras infraestructuras, sin demanda social, esto que es una demanda social, ya hace muchísimo tiempo, y hacen oídos oídos para nuestras reivindicaciones. Entonces, seguiremos luchando, a nivel de convocar estas marchas, y a nivel de exigir el cumplimiento a las administraciones, que son las que tienen que pelear, porque esto se haga. Repito, muchas gracias a todos. Ahora os explican, os explican los compañeros de las otras localidades, cuál es la situación de los tramos que están construidos, y del que falta de Sanlúcar, que es el más retrasado realmente. Muchas gracias. Bueno, pues desde Chipiona, a lo que nos corresponde a nosotros, pues deciros, en primer lugar, dar la gracia a todos los que han venido, sobre todo la gran representación del Capitán Pedales, de este club ciclista que tenemos en Chipiona tan importante. Estamos de feria en Chipiona, mucha gente no ha podido venir, pero la representación ha sido bastante buena, a lo mismo también a todos los compañeros que han venido tanto de Sanlúcar, Rota, como el puerto. Nosotros, en nuestro tramo, particularmente, pues lo que demandamos es el cuido de la vía verde, como siempre. Siempre demandamos, estamos pidiendo que se mantenga, y porque se llega a unos límites cuando ya prácticamente te da con las ramas en la cabeza, y cuando ya la vía verde está abandonada. La preparan, la arreglan, pero de nuevo, otra vez, tenemos que esperar hasta que estalla fatal para que la vuelvan a arreglar, ¿vale?, en el sentido de poda y mantenimiento. Por otro lado, pues vemos también como muchos de los árboles que en su día se pusieron, pues por diferentes motivos, algunos los han secado, algunos se han secado porque no han cuajado bien o porque se han muerto ya, necesitamos también de que ese límite que tenemos puesto en la vía verde siga funcionando gracias a lo que marcan los árboles, porque hay mucha gente muy pendiente de remangar, como decimos aquí, lo que son los campos. Entonces, los árboles es los que nos dan el tope ese para que la gente respete lo que es el tramo de la vía verde. Y por otro lado, también demandar en cuanto a la seguridad el problema que seguimos teniendo con las motos y algunos coches por la misma vía verde. Es decir, se ha convertido en una atracción turística en el sentido de que mucha gente viene de Costa Ballena hasta Chipiona para hacer las compras y demás, pero le tienen verdadero pánico porque vienen familias enteras en bicicleta que en un momento dado te ve venir una moto ahí de cross, te ve venir cualquier moto y entonces no te da la tranquilidad que tú necesitas para ir por la familia por una vía verde. Esto es inaudito de que las motos puedan entrar y los coches puedan entrar por la vía verde. Ya el siguiente paso lo explicará la compañera en este caso de Sanlúcar, sobre todo ella que es la que le corresponde lo de los puentes, el verdadero problema que esto no lo entendemos, cómo estamos con esto aquí cortado, parado, cuando realmente esta infraestructura es lo que da vida a la vía verde. Si la cortamos ya el invento se va al trato. De todas maneras, mi pregunta en el aire es quién se haría responsable cuando mucha gente, mucha gente que va a pasar por los puentes y tiene que coger otras alternativas muy peligrosas ocurra algo. Porque es que llevamos reivindicando que esto es seguridad para los que van en la bicicleta y qué es lo que tiene que buscarse la vida para poder pasar. Y muchas veces son extranjeros e incluso tienen que coger la bicicleta y cruzar de mala manera por las carreteras centrales que tenemos. Así que nada, muchas gracias a todos por haber venido y esperemos que sigamos reivindicando y que algún día digamos ya no tenemos que reivindicar más de la Vía Verde. Algún día llegará. Así que nada, muchas gracias a todos. Yo creo que sí, Fali, ya desde que en 97 empezamos y son ya 25 años, hemos hecho la novena actividad lúdica, pero bueno, vamos a insistir hasta que el proyecto se haga realidad. Pasó con la Vía Verde de la Sierra que hubo problemas que también fue una iniciativa en aquel tiempo de la Federación Ecologista Pacifista Catatana, ahora Ecologista Nación y ahí estamos. Y ahora es un recurso económico para la sierra. Esto también puede ser un recurso para la costa noroeste. Aquí tenemos cuatro municipios y lo que es el tramo de San Lucas que es el más pequeño de todos los que hay aquí, resulta que el equipo de gobierno local parece que nos le interesa. Ahí hay un letigio han hecho oídos sordos a diferentes particulares, ha usurpado terreno y ahora DIV reclama lo que es suyo. Entonces, ese estudio de factibilidad lo dice bien claro que sí que es verdad que hay que remodelar porque hay unos presupuestos que a lo mejor ya hay que actualizarlo, pero el estudio está ahí y lo que queremos es que Diputación, que en este caso que es la que está ahora mismo encabezando la iniciativa, pues que organice ya una fundación, que se vaya a la Junta Andalucía, que tengo que en este caso a los ayuntamientos locales para que sea una realidad. Ya sabemos que estamos hablando con el tema del cambio climático y resulta que esto es para utilizar un transporte alternativo que es la bicicleta y además que la vía verde se puede utilizar diferentes alternativas y ¿qué pasa con los ayuntamientos? Ya a la hora de aplicar ya las medidas contra este cambio climático de unas vecinas. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Yo simplemente voy a ser muy breve el problema que tenemos con el tramo que comprende Rota es que no tiene unión con el puerto Santa María indiscutiblemente. El tramo desde Rota comprende pasado el arroyo salado hasta la entrada de Rota. Entonces no hay conectividad y está previsto como ha dicho antes Javier de que en el desloble de la 491 está previsto que se incluya dentro de lo que es el proyecto. El principal problema que tenemos aquí es los dos puentes que tenemos que ha habido un abandono por parte del ayuntamiento de Rota en este caso que era el que estaba obligado al mantenimiento de la vía verde. El último tren que circuló por aquí fue en el año 82. Entonces esto costó mucho trabajo hacerlo se gastaron un montón de dinero y el ayuntamiento pues no ha hecho absolutamente nada. Al día de hoy está en los últimos presupuestos municipales se ha conseguido que por fin haya una partida presupuestaria para el arreglo de los dos puentes que alcanza un valor de unos 400.000 euros. Entonces pues bueno está presupuestado pero no hay ejecución. Están buscando subvenciones para que se arregle. es uno de los tramos más transitados porque aquí Costa Ballena la organización Costa Ballena genera mucha afluencia de gente que está muy concienciada con el tema de la bicicleta. Entonces es de las más transitadas pero sin embargo está abandonada y tienen que buscarse otros caminos alternativos. También tampoco tiene conectividad el carril bici que hemos visto al principio en verde con la vía verde. Tampoco hay señalización. Eso es otro de los problemas que tiene esto. Simplemente deciros eso y que estamos rota ecologista han sido rotas pues lleva bastante tiempo exigiendo al ayuntamiento el arreglo porque además las vías verdes suponen también un coste para el ayuntamiento porque aquí también anualmente hay que pagar una cantidad a la fundación de vía verde a 10 perdón a 10 hay que pagar también todos los años un coste ¿qué año se hizo el puente? 10 12 años tiene 10 es que los romanos todavía funcionan claro pero entonces ellos lo hacían con un puente un puente en la época romana un puente no se hacía para que durara un número de años sino para que fuera eterno esa es y hoy en día todo está diseñado para un determinado año todos los puentes no solo este simplemente ahora le paso a Lole la palabra ya por último ¡Vía verde! 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 A ver yo para terminar solamente os quiero pedir un favor que escuchéis cada llamada de apoyo o cada reivindicación en favor de nuestro entorno de nuestro medio ambiente y la naturaleza porque lo necesita y mucho como ejemplo o sea un mínimo ejemplo os diré que el suelo en el que estamos hace 3-4 días era un auténtico paraíso lleno de flores multicolores preciosísimo y ¿cuál fue nuestra sorpresa? que vimos dos operarios y lo estaban dejando como veis ahora ¿vale? destrozado completamente tenemos fotos y era una auténtica maravilla una maravilla no sabemos si es para que los coches aparcaran o porque lo consideran rastrojos hierbajos que no sirven para nada el caso es que lo han dejado como está preciosísimo la naturaleza no se lo puede permitir y nosotros no debemos de permitirlo nosotros y nosotras no debemos de permitirlo no se puede entender como haya gente tan ciega tan inconsciente tan insensata y tan egoísta y no piensen no ya en el futuro sino en mañana en mañana y los niños y niñas que no van a poder disfrutar de lo que nosotros sí hemos visto muchas gracias gracias gracias